La Fórmula 1 fue alcanzada nuevamente por el coronavirus, y es que tras el aumento de casos positivos por COVID-19 en los últimos días en Portugal, el Comité Organizador encargado del Autódromo Internacional del Algarve anunció que la capacidad máxima de espectadores será reducida. Además, entre las nuevas medidas establecidas, se dictaminó la prohibición de espectadores en la zona de peatones, esto con la finalidad de llevar a cabo un evento con todas las medidas de seguridad. En Portugal no se celebra un Gran Premio desde 1996. En contraste, el Gran Premio de Vietnam fue cancelado por la pandemia del coronavirus. En el 2020, tras la reanudación de la Fórmula 1, el Gran Premio de Toscana fue el primero en recibir un total de 2.880 aficionados, un acceso que estuvo limitado para tener un mejor control sanitario. En el 2020, tras la reanudación de la Fórmula 1, el Gran Premio de Toscana fue el segundo en el 2020,